Amigo, gran partida ahora con Pollo Mona, apareció Voltun 5 con la bomba Que vio que la partida esta fue siniestra Y porque fue siniestra esta partida Vender, viene ganando, ojo acá con el caminale Tempranito Ya que Voltun quiere caminarlos a todos, dijo O sea que no te importa No, no, no te importa nada La nada nada hace Nada nada impira Ojo Ojo al piojo Ojo al piojo Ojo al piojo Caminalo Empezó la caminada Caminalo 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 Mirá, mirá, mirá Y eso, y eso qué, qué, qué Qué pasó, se levantó ya Vender Le hicieron algo Mirá, cayó en un lance de comunales Ganó Votun 5 así, velozmente Ganó, ganó bien Voltun No, no, no Me Fique